Hola, yo soy Andrés y yo soy Ana Lucía. En este video vamos a hablar de manzonela, un parásito perteneciente al grupo de los nematos que causan la manzoneleasis en los humanos. El género manzonela se divide en tres especies, manzonela perstan, manzonela osardi y manzonela streptocera. La especie manzonela perstan se encuentra distribuida en el continente africano desde Senegal hasta Ocán y en el continente americano desde Panamá hasta Argentina. Esta distribución la hace la más cosmopolita de las tres especies. Ya que manzonela osardi, por ejemplo, es un parásito del Nuevo Mundo y se encuentra en zonas subtropicales y tropicales de América. De hecho, en Brasil se presenta un índice de prevalencia bastante alto, en especial en la población que se dedica a la agricultura. El medio de transmisión de este parásito a los humanos es a través de artrópodos como culicoides y simbolidos o moscas negras, que por medio de la picadura entran a su huésped humano. El ciclo de manzonela pernesta se empieza cuando un mosquito del género culicoides explica a una persona y la infecta con larvas en estadio elétre. Estas larvas luego se van a desarrollar en adultos, quienes van a estar ubicados principalmente en las cavidades peritoneales y pleurales y algunas veces en el pericardio. Luego, estos adultos a reproducirse generan microfilarias que acceden nuevamente al torrente sanguíneo, donde quedan disponibles para que un mosquito que pique a la persona infectada también se infecte. Estas microfilarias penetran la proboside del mosquito y luego migran hasta músculos torácicos. Allí empieza el desarrollo larval desde larvas L1 hasta larvas L3, que vuelven a migrar a la cabeza y especialmente a la proboside del mosquito, quien cierra el ciclo al volver a picar a una persona e infectarla. Por otro lado, el ciclo de Manzonella o Sardi empieza cuando un artropo infectado del género culicoides o el género simulium introduce el tercer estado larvar piel humana a través de sus picaduras. Allí se desarrollan adultos que generalmente residen en el tejido subcutáneo. Normalmente, los adultos no son encontrados en los humanos. Los adultos producen microfilarias que rellenan al sistema circulatorio. Allí, un artropo ingiere la microfilaria a través de la sección de sangre. Luego de esta ingestión, la microfilaria migra desde el intestino del artrópodo hasta los músculos torácicos. Allí, la microfilaria se desarrolla en su primer estado larval y, subsecuentemente, se desarrolla en su tercer estado larval, el cual es infectivo. El tercer estado larval migra a las proboscis de los artrópodos y allí puede infectar a otro humano a través de la picadura de estos insectos. Ambas especies producen la enfermedad llamada mansonialiosis, la cual puede ser asintomática en la mayoría de las personas. Pero, cuando existen síntomas, entre los más comunes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y prurito. Sin embargo, estos síntomas pueden variar de persona a persona. Por eso es complicado hacer un diagnóstico de la enfermedad y la principal forma de hacerlo es mediante la detección de microfilarias en la sangre. También se da en conjunto con un alto contenido de eosinófilos. Dependiendo de la especie de mansonela que causa la afección, existen varios posibles tratamientos. Además, si hay una infección conjunta con volvaquia, se debe usar doxiciclina. Para el caso de mansonela o sardis se utiliza una sola dosis de ivermectina. Mientras que para mansonela pernestans el tratamiento dura 21 días, se receta una mezcla de dietilcarbamazina y mebendazol. Debido a que esta enfermedad se transmite por vectores, el principal objetivo está en disminuir los reservorios de estos. Además, es muy importante el uso de elementos de protección personal, como repelente, ropa cubierta y tortillos. Todo para evitar que ahora los mosquitos. Gracias. Vemos en otra ocasión. Chao. Chao.